¡Hey guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí en Hero Wars TV Vamos a hablar de unos eventos super buenos que tenemos el día de hoy que es el esplendor de Outland Y la temporada de lluvias que ustedes saben que esta temporada de lluvias siempre está viniendo cada tanto en el juego Antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver Bueno, este video más que todo voy a jugar es el esplendor de Outland Para el próximo estaré hablando pues de la temporada de lluvias Así que vamos a enfocarnos en este, vamos a estar recibiendo estos primeros inicios de sección Recuerden que son tres y estos cofrecitos traen pues piezas de artefacto grande que siempre son bastantes importantes aquí en el juego Tenemos aquí por gana una batalla en Outland Ok, ustedes saben que tenemos aquí que jugar Yo voy a jugar aquí de nuevo a Elisa aprovechando y le voy a subir de una vez aquí a Yu Cada vez que estamos jugando aquí a Outland le estamos subiendo un poco a Yu Le vamos subiendo poco a poco, ya lo tengo en nivel 101 Entonces eso siempre ayuda bastante Ahora voy a subirle por aquí y obviamente me gastaré unas pequeñas esmeraldas Para subirle también en los otros Vamos a ver, aquí lo subimos, aquí nos gastamos 20 esmeraldas Esto es lo único malo de esto porque pues obviamente tenemos que gastar unas cuantas esmeraldas Para poder subirle siquiera cada 10 aquí a nuestros héroes O tendríamos que esperar los minutos para esto Listo, ya tenemos un poco subido a lo que es Yu Voy a mirar aquí a Elisa la tejedora Y vamos a luchar un poco contra ella Vamos a mirar Tenemos a Marta, a Ginger, a Yu, a Keira y tenemos a Dante Ok, son los héroes más fuertes que tengo Aquí tengo a Daredevil, es más fuerte que Ginger Pero lo que pasa es que lo que es Ginger Puedo matar esas arañitas así como hace Keira Que les dispara a todos de una sola vez Así que bueno, vamos a luchar y vamos a mirar aquí Aquí tenemos a Yu Vamos a ver Yu le está quitando muchísima vida Pueden ver que él es muy pero muy bueno Cada vez que tira ese ataque le quita muchísima vida Así que me ha servido muchísimo Lo que es subirle a ese guerrero, a ese héroe Así que yo voy a utilizar estos tres Y voy a dejar cargado lo que es la habilidad de Ginger Para las próximas arañitas No la voy a utilizar enseguida, es para esto Utilizo aquí las habilidades y ya tengo estas arañitas con muy poca vida Y de esta forma las puedo matar rápido Ahora esta vez lo que voy a hacer es a dejar a Keira Porque pues también vienen estas arañitas Que si no, entonces no podría estar utilizando las habilidades De lo que es Dante Y ustedes saben que Dante tira esos puñales Esas cositas Y le estaría pegando después a cada arañita Y no le estaría pegando a Elisa Que es a la que a mí me interesa Que golpee Se está demorando un poco para cargar Dante Pero aquí ustedes van a ver por qué Si ven toda la vida que le bajó Le baja muchísima vida Y eso que a Dante yo no le estoy subiendo Pero nada de nada Así que ustedes pueden estar escogiendo Con diferentes guerreros Diferentes héroes que ustedes utilicen Vamos a suponer que ustedes tengan también Subido Sebastián es muy pero muy bueno para Elisa Y lo que es Jet Y Cornelius Pero tienen que tener siempre alguien Que pueda matar esas arañitas Y por eso es que yo tengo a Ginger Y tengo a Keira En la siguiente batalla vamos a probar algo guerreros Si es que voy a cambiar a Ginger por Daredevil Aunque Ginger su habilidad sea un solo ataque Él tiene una bombita que de vez en cuando Es bastante útil para matar a estas arañitas Bueno aquí se viene Keira Obviamente es la primera que voy a utilizar Para matar todas las arañitas voy a utilizar a Yu Y voy a dejar cargado a Keira Para los otros ataques Porque esas arañitas son De verdad de verdad son bastante O sea Bastante incómodas Uno tiene que estar matándolas a cada rato Bueno aquí tuve un pequeño error Jugué Y ahora las arañitas me van a demorar bastante Vamos a ver si Ginger logra cargar Si logro cargar Menos mal porque si no esas arañitas me hubiesen demorado muchísimo Y aquí falta muy poco 55 segundos Ok Si sé que lo vamos a lograr Pero estoy pensando para la próxima batalla Lo que es con Daredevil Vamos a ver si es muy pero muy buena O si no es buena Aquí voy a utilizar los últimos ataques Voy a utilizar a Yu Y voy a utilizar a Marta para que se acelere un poco Y poder matarla Ok La matamos Ahora vamos a ver Que podemos hacer con Daredevil La verdad Daredevil Si la tengo bastante bajita No le subo mucho Vamos a ver Vamos a ver como nos va Con Daredevil 126 mil 124 mil No es mucha la diferencia Lo único que ustedes saben Las habilidades son totalmente diferentes Pero esperemos que la bombita de Daredevil Siempre nos vaya a servir Para matar esas arañitas Ok Vamos a ver Vamos a ver en que momento tira esa bombita Ok Y atacaron primero a Daredevil La que menos pensaba Bueno la tiro un poco adelantado Pero para eso tenemos aquí a Keira La tiro un poco adelantado Vamos a ver A Keira de nuevo Para matar esas cositas Y ahora tenemos a Daredevil Y ya tenemos a Dante Que me van a servir para matarlo Ok Siento que no le quite mucha vida Vamos a ver con estas arañitas Y creo que si Ahora si le alcanzamos a matar Volvemos con la misma Daredevil Dante Vamos a esperar Que se carguen Para las habilidades De ellos dos Ok A Dante lo tienen Con esa Esa telaraña Que no deja Ok Ok Listo Ya las matamos Vamos a Daredevil Que cargue enseguida No le quita mucho Vida Como ustedes pueden ver Guerreros Aquí me equivoqué Tire a Keira La habilidad de él De ella Pero bueno Tenemos todavía Las cuchillas de Keira Y eso va a servir Para matarlas Vamos a Aquí Eso es lo que pasa Si ven Que la habilidad de Daredevil No llegó Hasta lo que fue Elisa Pero bueno Sentí que maté Un poco rápido A Elisa 35 segundos Si no me equivoco Vamos a probar La última Creo que me falta Esta batalla Y la otra Y vamos a estar Mirando algo Guerreros En el tiempo Por si llega Al caso Yo noto Que con Daredevil Me va un poco mejor Pues bueno Le subo a ella En vez de A Ginger Eso me estaría Ayudando En la batalla Listo De nuevo Tenemos esta araña Que es bastante Incómoda La verdad Aunque ustedes No lo crean Creo que es El enemigo Que tengo Más bajo Porque la verdad No me gusta Combatir Con ella Bueno Ya tiró Las arañitas Vamos a ver Si Keira Logra cargarse Ok Logró cargarse Y ahora si Yo voy A tirar El resto Y vamos a esperar Que Daredevil Termine Para ver Si llega Al caso Logro a tirar Antes de que tire Las arañas No Tengo que esperar Un momento Porque si no Entonces le estaría Pegando a esas arañitas Y no les estaría Pegando Directamente A ella Ok Aquí la tenemos Perfecto Le dimos A Elisa Ah Otra vez utilicé A Keira Se me había olvidado Y justamente Habíamos tirado Había tirado Las arañas Tenemos que esperar Que las maten Eso es la incomodidad La única incomodidad De esto Es las arañas Como te llegues A equivocar Y las tires Antes Por esas dos Equivocaciones Guerreros El tiempo Sé que va a ser Bastante Bastante corto Así que vamos a mirar Keira ya cargó Perfecto Matamos todas las arañas Y viene Daredevil Vamos a esperar un poco Ah bueno A pesar de que tuvimos Esas dos equivocaciones Terminamos con 31 segundos Ahora Voy a probar Con Ginger El tema Del tiempo Y eso No voy a contar Esas dos equivocaciones Que tuve Guerrero Porque Vamos a ver Si Termino Si no me equivoco Y es con menos tiempo Ginger es mucho mejor Perdón Daredevil es mucho mejor Así que vamos a estar mirando Ok Le tiraron el ácido Este a Marta Pero pues bueno Ella es un tanque Y ella la verdad Que se curó Muy pero muy rápido Bueno Aquí tenemos ahí Lisa Ya tiró las arañitas Ok Viene Keira Para matarlas Enseguida Perfecto Las mató Ginger Y voy a dejar Cargado La habilidad De Keira Aquí viene Con Yu Para tirar Esas cuchillas Perfecto Le vamos bajando Un poco Aquí se viene Las arañitas De nuevo Y ya tenemos A Keira Cargada Listo Voy a tirar A Ginger Y por último Que cargue Dante Perfecto No Yo siento Que está un poco Lento Bastante Bastante Lento Va para el minuto Y no siento Que ha bajado Bastante La verdad No siento Eso Voy a utilizar Estos dos ataques Y voy a esperar A Yu Que termine Para ver Para ver Nos faltan Dos rayas Dos rayas Para terminar No No Siento Que es más rápido Con Con Daredevil Aquí se ven Los ataques De Ginger Los últimos Ataques De Dante Vamos a tirar Otra vez El de Ginger Que cargó La verdad Bastante rápido Y vamos a dejar El de Keira Para el próximo Bueno Aquí hay algo Terminamos Casi en 25 Segundos Si exactamente En 25 Segundos Y no logramos Hacer el récord Que hicimos Con Daredevil Pero bueno Entonces podría Subirle un poco Más a Daredevil Igual menos Ustedes saben Que Daredevil Tiene la bombita Esa Que yo me puedo Imaginar Que esa Ayuda Bastante Bueno Terminamos Las 5 Batallas Ya tenemos A 110 Y vamos recogiendo Estas monedas De Outland Guerreros También son Super Super Importantes Les recomiendo Que siempre La estén jugando No se las No se las Pueden perder Por el otro Tenemos El guerrero Exitoso Gana La arena Con Diferentes Héroes Super Ok Como el evento Acaba de comenzar Guerreros No se va a poder Hacer Lo que siempre Hacemos De igual manera Vamos a Rodar Un poco Por si llegado El caso Si lo hay Digamos Aquí tenemos Uno Pero Tendríamos que Gastar Muchos Héroes No tenemos Así De esta Forma Que Que sean Como Ah mira Si tenemos Uno de 3000 Perfecto Entonces Que voy a hacer Yo guerreros Yo voy a coger Vamos a ver Yo voy a coger A este Son 47 Miles Muchísimo Y voy a coger Los 4 Que tenemos Abajo Y de esta Forma Guerreros Vamos a tener 5 Héroes Diferentes Y vamos a ver Como nos va Esperemos que no se demore Mucho El tema De Más que todo De conseguir Mira como se demoran Los otros Matándolo Pero Hasta Le da un Cuchillazo Un guadañazo De eso Y enseguida Lo mata Ok Mataron A Isaac Perfecto Vamos a esperar Unos 35 Segundos Pero aquí En esta parte Que podemos ver Aquí No estamos Viendo Ninguno Vamos a mirar Aquí 5 Héroes 20 Cofrecitos De estos Super Y 250 Monedas De esta Que la verdad Me estaba haciendo Un poco de falta Los tenía Bastante Bastante Bajitos Ok Últimos 13 Segundos Guerreros Yo solamente Voy a jugar Una sola Batalla Más Y El resto La voy a jugar De manera Rápida Bueno 4 segundos Aquí hay uno De 69 000 Puede ser Que tiene un Héroe Bastante Fuerte O tiene Varios Fuertes Entonces vamos A mirar 40.000 Y si coge este 64.000 No guerreros No lo voy a coger Así Vamos a ver Si llega al caso Encontramos uno Bien bajito O si alcanzamos A desperdiciar Ese que estaba En 69.000 Ok No Aquí hay uno De 18.000 Perfecto Vamos a coger A A Yasmin Y vamos a Seguir Por donde Íbamos Siempre tienen Que recordar Guerreros Por donde Los dejaron Para no Repetir Esos Héroes Ok Entonces aquí Tenemos Este Vamos a luchar Contra Lars Krista Es raro Que tengan Lars y Krista Tan bajitos Normalmente Lars y Krista Siempre son Los héroes Que más Alto rango Tienen En todos Los equipos Ok 7 9 10 Ok Para los 11 Bueno guerreros Eso ha sido Todo por el Día de hoy Espero que Les haya gustado El video Recuerden Suscribirse Al canal De Hero Wars TV Estoy muy contento Ya vamos rumbo A los 2000 Suscriptores Y recuerda Que si quieres Ser parte De la familia De los guerreros Deja tu comentario Y los estaremos Publicando En los próximos Videos Así que guerreros Muchas gracias Y nos Vemos Vemos ¡Suscríbete al canal!